Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo I love you No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo I love you I love you Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti I love you